Volvemos a ocuparnos del conflicto bélico en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa y vamos a compartir más imágenes de la guerra. Este es el informe habitual del Ministerio de Defensa, que hasta el día de ayer, este señor, que no le tiembla una pestaña, decía, vamos ganando, vamos derrotando todos los días a las tropas ucranianas. Sin embargo, en el día de hoy tuvieron que retirarse de Karsom, la ciudad más importante que Rusia había conquistado. Ahora, lo que está diciendo, una vez más, es que repelieron a un ataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas, abatiendo a 60 soldados, destruyendo dos vehículos de combate. Después, en otro lugar, esto habla de la región de Kupián. Después dice que en otro lugar, en Krasno-Limansk, allí abatieron a otros 100 soldados, destruyeron un tanque ucraniano, dos vehículos blindados, tres camionetas, y luego, en la región del Donetsk, según este militar ruso, destruyeron 80 vehículos militares ucranianos, un tanque, y bueno, y en definitiva, no dice nada de Karsom y la salida apurada que tuvieron que determinar el día de hoy. Para nosotros, Rusia ha sido un compañero estricto y testado, y, como he dicho, cualquier evaluación objetivo de nuestra relación sobre muchos décadas podría confirmar que ha servido ambos los países. les hemos permitido... los nazones... de la clase...